Música Bienvenidos todos a este nuevo video En este nuevo video dibujaremos a Comandio Chiquito Empezaremos a dibujar la cabeza Luego el collar Luego dibujaremos las patas de adelante Y después dibujaremos las patas de detrás Las dos Música Después dibujaremos sus orejas Música Después le haremos los detalles de la cara Música Música Ahora dibujaremos su nariz y su boca Música Luego dibujaremos los ojos Música Ahora haremos el pelaje que tiene en el pecho Después le haremos los retoques en las orejas Y en las patas de adelante Música Después pintaremos con color café Claro La parte que tiene en la cara Música 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 Después lo repasaremos con un café un poco oscuro Después pintaremos con un café un poco más oscuro Las orejas Y también pintaremos con un café un poco oscuro Música Y también pintaremos el pecho Música Con color café Música Y las piernas de adelante Música Con el mismo color Música Música Después usaremos un café mucho más oscuro Música Música Y repasaremos con color negro las orillas de nuestro comandio chiquito Música Música Después con color café claro Pintaremos sus partes de De lo que falta del cuerpo Música Y con esto finalizamos el video Te invito a que te suscribas y le des like Si te ha gustado este tipo de contenido Música Adiós Música 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 Música